Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Hay muchas cuentas cuyos usuarios incluyen el nombre de Jungkook, sus apodos y algunas de ellas hasta combinan estos elementos con el nombre del grupo BTS. Por eso podría crearse cierta confusión al tratar de encontrar al idol. En realidad Jungkook no tiene una cuenta de Instagram, así que la mayoría de usuarios que incluyen su nombre son perfiles dedicados a compartir fotos de él, actualizaciones de sus actividades o hasta fotos de sus colecciones de BTS, pero no son oficiales ni manejadas por este chico. Aunque el cantante no está activo en Instagram, la banda de Kpop sí tiene su perfil y puedes encontrarlo como arrobabts.bithitoficial, pero no se trata de la cuenta manejada por ninguno de los integrantes de BTS. Si lo que quieres es ver fotos de los idols, recomendaciones musicales hechas por ellos mismos y mensajes que dedican para sus fans, entonces no te preocupes, los chicos se encuentran muy activos en Weverse y suelen interactuar con ARMY en esa app. También puedes seguir sus cuentas de Twitter, donde a veces dejan algunos mensajes, selfies y tweets para los fans alrededor del mundo, así como anuncios de sus presentaciones en televisión o comebacks. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Y Permission to Dance debuta en el Billboard Hot 100 y así agradecen. ARMY se ha encargado de elevar a BTS hasta la cima. Gracias al talento y pasión de los idols de este grupo de K-pop, las fans solo buscan darle lo que merecen con Butter. Bangtan rompió récords inimaginables y hay muchos más retos por superar. Permission to Dance se estrenó hace 10 días y es una canción que fácilmente se ha popularizado. Las fans de BTS no han dejado de hacer streaming y reproducir el MV para alcanzar las metas de su banda favorita. Además de que el track también ha hecho que BTS gane nuevos fans. Billboard Hot 100 es una de las listas de música más importantes a nivel internacional. Los chicos de BTS ya tienen bien dominada esta tabla con Butter. El debut de Permission to Dance de Billboard Hot 100 no podría ser otro lugar más que el primero. Y es así como esta semana vemos la canción de BTS ser la primera en la tabla de Billboard, logrando 5 números 1 en Billboard Hot 100 en un lapso de 10 meses con 2 semanas, algo que no se había visto desde el apogeo de Michael Jackson en la música. Los integrantes de BTS mostraron su agradecimiento por este logro, pues saben muy bien que su trabajo no podría ser reconocido si no fuera por sus fans. Jimin, una vez más les agradeceremos sinceramente a todos por su gran amor y apoyo. Viviré trabajando duro, sean felices para nosotros. Suga, te daré permiso para bailar, divirtámonos bailando hoy, gracias ARMY. RM, tengo sentimientos encontrados debido a que no hemos podido reunirnos con ustedes, es una mezcla de felicidad y tristeza, pero hoy quiero cerrar los ojos, brillar y divertirme. Será divertido, estoy muy honrado y agradecido de que ustedes me proporcionen este tipo de sentimiento. Espero que podamos reunirnos pronto y compartir nuestra felicidad, gracias con todo mi corazón. Wow, dos canciones debutando en el número 1 de Billboard Hot 100 es algo asombroso para los chicos de BTS y para ARMY también, que siempre han formado el mejor equipo y seguirán rompiendo récords y alcanzando miles de metas juntos. ¿Y cómo participar en el Permission to Dance Challenge? El 9 de julio BTS lanzó su más reciente canción en inglés, Permission to Dance, un track con excelente ritmo, mensaje y letra positiva que alegran el día de ARMY. El envío oficial de este tema de BTS ya cuenta con 173 millones de reproducciones en YouTube a tan solo 10 días de su estreno. Y es que Permission to Dance ha encantado a todo el mundo. El ritmo y la coreografía de esta excelente canción de BTS son muy contagiosos y terminaron por popularizar una canción más de esta agrupación de K-pop. El single The Border ya es el más escuchado en Spotify y con esto atestiguamos un logro más de los chicos de BTS. Así que después de tanto escuchar el MV de Permission to Dance, ya tienes que saberte la coreografía oficial de la canción para participar en este challenge de BTS. YouTube lanzó los shorts videos de 15 segundos para la plataforma y para estrenar esta nueva función, y para estrenar esta nueva función, ¿quién mejor que Bangtan? Por eso se creó el Permission to Dance Challenge. En este MV ARMY podrá grabarse durante 15 segundos bailando cualquier parte de la canción de BTS. ¿Hay un premio? Bueno, los chicos de BTS seleccionarán a sus shorts favoritos de este challenge. Y los pondrán en un video recopilatorio a partir del 23 de julio y hasta el 14 de agosto. Podrás subir tu short a YouTube haciendo tu Permission to Dance Challenge para participar en esta dinámica. Aún tienes una semana para aprender bien los pasos de Permission to Dance y brillar con tu baile para impresionar a tus idols favoritos en el K-pop. Prepara tu dance cover de BTS y súbelo a YouTube. Ishuga revela detalles de su recuperación tras la cirugía de hombro. Recientemente fuimos testigos de dos nuevos lanzamientos musicales a cargo de los chicos. Los idols alegraron a sus fans con sus melodías de Butter y Permission to Dance, pero la sorpresa continúa y esta vez Youngie saludó a sus admiradores a través de una transmisión en vivo. El idol y rapero se mostró feliz de poder hablar con ARMY y por un momento realizó este live desde su estudio, mismo que de acuerdo con sus declaraciones ya casi está terminado. El intérprete de Dash Wittah aprovechó el momento para hablar acerca de cómo va la recuperación desde su cirugía, pues sabemos que es algo que no ocurre velozmente. Ishuga expresó que en realidad su hombro no está completamente recuperado. El proceso continúa y por esa razón todavía debe ir al hospital a chequeos, así como realizar ejercicios de fisioterapia. Pero la buena noticia es que no siente ningún dolor y solo está tratando los últimos detalles. El miembro de BTS dijo que iría a su sesión de fisioterapia ya que quiere volver a tocar la guitarra nuevamente. En cuanto a su look, explicó que no pintó su cabello, simplemente el color se deslavó y por eso ahora luce blanco. Pero además dijo que las raíces de su cabello natural han comenzado a aparecer, por lo que está pensando qué look debería usar después. También bromeó sobre mostrar sus músculos y le dijo a ARMY que justo en ese momento estaba mostrando los músculos de su rostro frente a la cámara. El idol se despidió y dijo que era momento de ir a su sesión de fisioterapia, por lo que la transmisión en vivo tendría que finalizar. Pero también emocionó a los fans señalando que pronto volverá nuevamente. Y Park Jimin de BTS le dedica una emotiva reverencia a ARMY. La fotografía y dulces palabras de Jimin se hicieron tendencia en Twitter. Con el hashtag Park Jimin, las palabras clave estoy llorando, aplaudieron las acciones de Little Prince. Y al momento de esto sigue sumando más de 43 mil publicaciones. Los chicos de BTS debutaron su sencillo y video musical para Permission to Dance. El pasado 9 de julio, PTD, el fandom ARMY recibió un mensaje de esperanza ante la pandemia. Y al poco tiempo establecieron un nuevo récord de Instagram con fotos del álbum Butter. Por esto y más recibieron un agradecimiento de Jimin. Jimin escribió el siguiente mensaje de agradecimiento junto con una fotografía en Weavers. Una vez más, les agradezco sinceramente a todos por su gran amor y apoyo. Viviré trabajando duro, sean felices por nosotros. Un fanático escribió en Twitter que esta reverencia es la señal más grande de respeto y agradecimiento en Corea del Sur. Otro ARMY agregó que cuanto más bajo es, más respeto muestra. Y que Park Jimin, inclinándose tan bajo, es como el mayor signo de respeto, amor y gratitud hacia ARMY. El éxito de Permission to Dance de BTS con más de 174 millones de visitas en YouTube, High Levels, se colocó en el puesto 10 de la lista de Billboard Hot 100. Y de esta forma se sumó a otros éxitos del K-Pop como Butter y Dynamite. PTD es el tercer sencillo del grupo BTS, completamente en inglés y la letra fue escrita por el cantante británico Ed Sheeran. Felicidades a ARMY. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, activa la campanita, suscríbete, dale like si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este, comparte este video con tus amigos y comenta cuál es el país que ama más a BTS. México, Perú, Colombia. Bueno, nos vemos. Por cierto, el sábado 31 de julio habrá un torneo de Fortnite donde podrás ganar un álbum de los chicos de BTS o tal vez skins, pases de batalla o algo si es que te gusta Fortnite. Así que participa, pues será en mi Facebook a las 8pm el 31 de julio. Te esperamos. Puedes decirle a un amigo, un primo, un compañero que te ayude o que participe por ti, así que alguno que sea bueno y pues obviamente tener instalado el Fortnite y va a ser una partida privada en la que yo ese día en directo te daré el código y te diré cómo ingresar. Obviamente tienes que tener Fortnite instalado ya sea en tu celular, dispositivo, play, computadora, etc. Van a ser dos partidas en solitario y los que ganen esas partidas se llevarán los regalos. Bueno, obviamente un regalo para cada ganador.